Dicen que la peor muerte es la de ser olvidado. No, yo creo que no. Que la peor muerte es el abandono. Ella sale a caminar para olvidar. Se sienta en el bar de siempre a la misma hora. Pide un café. Enciende un cigarrillo. Su mirada queda perdida en el recuerdo. No, si lo ve caminar hacia ella con las manos en los bolsillos, mirándola fijo. Pero no, no es él. Ya no está. Quizás nunca estuvo. Ya no sabe si es real, si es su imaginación o si existió. Se le llenan los ojos de lágrimas. Como siempre, a la misma hora. En el mismo bar. Historias. En Deja Fluir Podcast. En Deja Fluir Podcast. En Deja Fluir Podcast. En Deja Fluir Podcast.